¡Dame la bala! ¡Go! ¡Cás! ¡Bien! ¡A la fe! ¡Oye! ¡Cás! ¡Ah! ¡No te compras! ¡No hay siempre uno! ¡Pres! ¡Pres! ¡Bien! ¡Elimine! ¡Elimine! ¡Cás! ¡Bien! ¡Bistote de la! ¡Ok! ¡Continue, continue! ¡Bien! ¡Fixe-le, maintenant! ¡Cás! ¡Bien! ¡Safir de... ¡Respire! ¡Bien respiré! ¡Bien! ¡Elimine! ¡Elimine! ¡Cás! ¡Bien! ¡Bien! ¡Elimine! ¡Elimine! ¡Bien! 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 ¡Fixe-le, et casse! ¡Bien! 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 más rápido, más rápido, más rápido. ¡Cháen la Zidane! ¡Viens! ¡Cháen la Zidane! ¡Viens! ¡Fíjese y casse! ¡Viens! ¡Encore un! ¡Cháen! ¡Continúe, continué! ¡Cháen! ¡Fíjese! ¡Bien! ¡Te me doyas un! ¡Eh! ¡Y a un match nul! La dernière ocasión, la vida va siffler la fin du match. ¡Deux fois plus vite! ¡Il reste quelques secondes! ¡La vida va siffler la fin du match! ¡Oui! ¡Vite! 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 ¡Vac! ¡Plus vite! ¡Elimine! ¡Elimine! ¡Elimine encore! ¡Casse! ¡Vien! ¡Plus vite! ¡Plus plus court! ¡Bien! ¡La roulette! ¡Bien! ¡Encore! ¡Encore la roulette! ¡Bien! ¡Fixe-le! ¡Plus vite! ¡Casse! ¡Bien! ¡Elimine! ¡Y a un demi! ¡Casse! ¡Bien! ¡Elimine! ¡Y a un match quand tu as travaillé! ¡Bien! ¡Bien! Chau.